Tras la confirmación de los primeros casos de coronavirus en México, y en especial en Zacatecas, la Universidad Autónoma de Zacatecas, Francisco García Salinas, ha asumido el compromiso de coadyuvar en las decisiones educativas y sanitarias estatales y federales por la pandemia de COVID-19 en pro del bienestar de la comunidad universitaria y de la población zacatecana. La comunidad universitaria ha participado activamente atendiendo el llamado a respetar la jornada nacional de sana distancia y quédate en casa durante el trayecto del confinamiento en las fases 1, 2 y 3 de la contingencia sanitaria. Eventualmente, el desconfinamiento será un escenario que se presentará para el regreso, dando así el inicio de una nueva normalidad, y dicho escenario será igual o más importante que los predecesores. El desconfinamiento deberá ser paulatino, escalado, sectorizado, por nivel de riesgo de contagio, morbilidad y letalidad, es decir, se debe anticipar el cuándo y el cómo. Para ello, es de vital importancia contar con datos e información sectorizada que abone durante la toma de decisiones de las autoridades de salud educativas y universitarias. Por todo lo anterior, investigadores del Cuerpo Académico 207, Medicina y Epidemiología Molecular de la Unidad Académica de Medicina Humana y Ciencias de la Salud, el Cuerpo Académico 203, Modelación Matemática Multidisciplinaria de la Unidad Académica de Matemáticas, y el Cuerpo Académico 249, Ciencias de Datos para la Ingeniería de Software de la Unidad Académica de Ingeniería Eléctrica, todos de la Universidad Autónoma de Zacatecas y con aval de la Autoridad Rectoral Universitaria, han conformado e instalado oficialmente el Comité de Situación, Vigilancia y Seguimiento de COVID-19. Este comité, articulado con otras áreas universitarias y organismos de salud, promoverán el trabajo intersectorial, generando y analizando información biosocio-sanitaria de forma integrada para optimizar la toma de decisiones en torno al desconfinamiento por la pandemia de COVID-19. Por lo cual, tú, como pieza clave de la comunidad universitaria y sociedad zacategana, te invitamos a participar activa y responsablemente durante la Jornada de Diagnóstico Situación de COVID-19 en Zacatecas, brindando información veraz, oportuna y comprometida para que juntos construyamos este nuevo entorno de una manera coordinada, segura y responsable. Una de las acciones que realizará este comité es realizar la evolución del COVID-19. Considerando el escenario de regreso a clases, para ello se requerirá el apoyo de algunos universitarios, alumnos y personal docente y de apoyo que han sido elegidos mediante técnicas estadísticas como muestra respectiva de nuestra comunidad y a quienes se les pedirá responder un cuestionario. Colabora y apóyanos difundiendo este mensaje. Tu participación es de vital importancia para determinar acciones concretas para un regreso a nuestra nueva normalidad con menores riesgos. participa, quédate en casa.